Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente, llegó la constituyente y en el examen de la organización, yo les pido el apoyo para cada uno de estos compatriotas que están acá, tanto territoriales como sectoriales, porque son la vanguardia de la vanguardia. Y la vanguardia de la revolución significa que todos, y el motivo fundamental es que este 30 de julio salgamos todos a votar por la patria, por Hugo Chávez, por Maduro, por Julio de León, porque eso es lo que está en juego en este momento, compatriotas. Muy buenas tardes, que viva el comandante Chávez, que viva la revolución bolivariana, independencia y patria socialista, se les ama, compatriotas. Muchas gracias. ¡Gracias!